Buenas amigos, ¿cómo están? Bien amigos, un nuevo video para el canal Cracks Amigos, seguimos en Anime Evolution Simulator Este juego que lo tenés que jugar porque está muy bueno amigos Yo sé que es un vicio y a ustedes les va a gustar Ya saben, si quieren amigos que sigan atrayendo lo que es el juego Dale like, suscríbete porque obviamente lo vamos a traer Bueno amigos, hoy que vamos a hacer? Vamos a conseguir los Grimorios Vamos amigos, a conseguir por primera vez lo que es un Grimorio En el juego amigos, en Anime Evolution Eso amigos, nos va a chetar, nos va a dar lo que son más poderes No va a dar lo que es más energía, más de todo Así que en este video amigos obviamente te voy a enseñar donde están Y ojo, porque la idea es que nos toque uno bastante zarpado Así que vamos a iros, para empezar directamente vamos a lo que es la isla obviamente de Black Clover Que es donde ahí conseguimos lo que son los Grimorios Bueno amigos, directamente una vez que entramos a lo que es la isla de la zona de Black Clover Vamos a irnos a un lugar donde dice Grimorios Ahí es donde vamos a conseguir nuestros Grimorios Y ojo porque hay un montón Hay que ver cuál es el mejor, si? A ver, yo sin querer amigos, he tirado y he conseguido este Que este amigos es el Lava Grimorio Te da lo que es un 2,5 de coin, 2,5 de poder, 2,5 de daño, 1,5 de look Ahora, nosotros amigos vamos a rolear con las monedas, se entiende? A la una, a las dos, a las tres A ver, el primero Nature Grimorio Nature Grimorio, si? Recuerden, 2,1 de coin, 2,1 de poder, 2 puntos de daño y por 2 de look Tiene más look, pero un poquito menos que el Lava, si? Como si fuera un poquito peor, si? Igual me hablamos de la foto porque después vamos a ver cuál es el mejor de todos Seguimos roleando, a ver el siguiente Oh amigos, Shadow Grimorio Por 3 de coin, por 3 de poder, por 3 de daño y más 1 por 1 de look Este me gusta, eh? Shadow Grimorio, si? Después vamos a ver todos los Grimorios que están en el juego Y cuál es mejor y cuál es peor A ver, el siguiente Otra vez el Shadow Grimorio Terrain Grimorio, este no lo tenía 2.2 de coins, 2.2 de poder 2.2 de daño y por 2 de look Bien, es un poquito peor que el Lava Grimorio, si? Y peor que el que teníamos antes El siguiente, Iron Bueno, este debe ser uno de los peores, no? Iron Grimorio 1.6 de coin 1.9 de power 1.55 de daño y por 2 de look Bien, me tocó de vuelta el Shadow Grimorio Que es el que teníamos antes Por ahora es el mejor este Por ahora el Shadow Grimorio Que me tocó, es el mejor Igual vamos a seguir porque tenemos un montón para tirar A ver Iron Grimorio Ya me tocó antes Bien Fire Grimorio Este también nunca me había tocado Por 1 de coins Por 1.35 de power Por 1 de daño Y por 1.8 de look Malardo Este para mí es el peor por ahora Iron ya nos tocó Excelente nos tocó Mount Este no me tocó nunca Por 2 de coin Por 2 de power Por 2 de daño Y por 2 de look Bien Que en realidad, amigos Es este A ver Este es el Mount Este es el que ya tenía de antes Me puedo equipar 2 Porque ya lo compré con Robux El siguiente A ver Terrain Este ya me tocó Por 2.2 de todo Si Bastante bien Shadow De vuelta Me tocó el mismo Creo, amigos Que No sé si es el mejor Pero Hasta ahora Este es el mejor Iron Ya me tocó Basic Este avión no me tocó El básico Es el básico Si, el básico es el básico Lamentablemente El básico es el básico Que es este Tuki El básico es el básico Ice No me tocó nunca Agri More 1.25 de coin 1.7 de power 1.45 de daño 1.9 de look Bien Ese es el de hielo Excelente El El de hielo Creo que Amigos El Shadow es el mejor Lava Es el mismo que tengo al lado Bien El Lava es el mismo que tengo al lado Es peor que el Shadow Digamos Este es bueno Pero el Shadow Que es por 3 De todo Es mejor Iron ya está Mon ya está Iron Terrain Shadow Bueno, me quedo amigos Me quedo con este No sé si amigos En los comentarios Hay uno mejor Que el Shadow Bien amigos De paso ya que estamos Vamos a matarlo Que es el boss Que está acá en Black Clover A ver si lo encontramos Que justamente Está por allá A ver si lo encontramos Que eso es muy importante Porque nos va a dar Lo que son puntos Para seguir mejorando Lo que es la defensa Y demás A ver si lo encuentro A ver Tengo para equiparme No El Iron Speed no tengo Bien Allá está justo Se está por ir ¿Cuánto se fue? No, amigos Se fue 0 segundos No, amigos Acaba de ir Se acaba de ir El boss Se han bailado Amigos Y ahora vamos a subir Los puntos Para explicar Siempre vamos a haber No explicado Porque seguramente Alguno no sepa Cómo jugar Este juego A ver Dos segundos Un segundo A ver Dónde sale Tokio Revengers Igual amigos Siempre te va diciendo En Violeta Dónde está Bien Vamos a Tokio Y lo vamos a derrotar Que lo matamos fácil A ver Tuki Bien Ahí lo matamos Ahora Espera Vamos amigos A lo que es Shoshutsu Ahí estamos Y vamos Acá no Si Vamos a ver Las estadísticas Que es donde nosotros Mejoramos Para poder Correr rápido Lucky Y demás El nivel máximo Es el 10 Tengo 3 puntos Así que Ahí estamos Nivel máximo 10 Es el máximo De todo Si Me falta mejorar Lo que es El coin Speed Y Lucky Después Power Y daño Ya lo tengo El 10 Ahora amigos Vamos a intentar A ver si podemos Conseguir Fighters Ya que nos sobró Mucha plata Fighters De 5 estrellas Para seguir mejorando Antes de ir a la última zona Que obviamente La tenemos que bloquear A ver A ver que sale Finray Vaness De 5 estrellas No lo puedo Amigos Me tocó Vaness De 5 estrellas Amigos Ah no De 4 Bien Bien No lo tengo No No lo tenía Amigos Me tocó Amigos Vaness Bien Bien Excelente Ahora lo vamos a mejorar A ver Que sale Vamos Jun No no Amigos Para la palabra Quien me tocó 360 Amigos Me tocó Jun A este Ya me había tocado Bien Jun Amigos Excelente Me tocó Magnes Y el de Y este Amigos Ah pero es el de Este A ver Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos A ver Bien Finray Noeli Finray Vanessi de vuelta Finray Excelente Ah inventero lleno Siempre amigo que tengan inventario lleno Hagan esto Siempre que tengan inventario lleno Vengan acá Donde dice fuse Y fusionen Si Siempre fusionen Dame un segundo Para poder que pegue más Más Si Tuki 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 Siempre fusionen Ves 443 K va a ser ese personaje Bien Ahí estamos Entonces ya tenemos un personaje de 443 Y entonces Desequipamos este Y equipamos este Bien Volvemos Siempre amigos Hagan eso Va de paso vamos a matar lo que es el boss Siempre amigos Que tengan inventario lleno No eliminen Si Siempre Vayan a fusionar Que es donde van a conseguir más poder Volvemos amigos A ver si Ya sabemos cuanto 27 QL amigos Lo bueno es que cada vez que van aumentando Aumentan lo que es el poder Amigos Haganlo Cuanto pego 20 SP amigos Una locura Bien A ver Si tenemos suerte Vamos Finray Noelly Finray Noelly Finray Para Me voy a comer un look Dame un segundo Eh Lucky Ahí estamos Ahí está A ver Si tenemos suerte A ver Noelly Finray Finray Noelly Finray Finray Inventar lleno Para como Inventar lleno Si recién Seguramente Debo tener que eliminar Algunos A ver Vamos a vuelta Premios A Funcionar A ver Funcionamos Ahora vamos a fusionar A este Tuki 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 Y Tuki Ahí estamos 430 Bien 430 Si ese personaje Así que Desequipamos A ver Vamos a desequipar Uno de 134 Si Este Y vamos a equiparnos A Donde esta Este 430 Bien Vamos aumentando Vamos a eliminar Un segundo Eliminamos Este 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 Ahora si No Para No lo elimine Volvemos amigos A ver que sale Vamos Por 3 Vamos A ver Finray 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 Dale amigo Vanessi Bien Me sirve Vanessi A ver Noely Finray 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 Bueno Todo Finray A ver ahora Noely June Bien June De vuelta Bien June Bueno Vamos 3 June 3 June Amigos Increíble Bien Finray 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 Amigos Vale Si Quiero que salga Quiero que salga El de 5 Estrellas June Bien June De vuelta Bien A ver Vamos Finray Vanessi Finray Finray No sale Está complicado Vanessi June Bien Bien En la que sale Cambiado de 5 Estrellas Una locura Hemos aumentado El doble Lo que es El poder A ver No Digamos El daño Lo aumentamos Lo que se Aumentamos Es el poder De acá abajo Me sirve Bien Ahora pegamos Un montón Igual Bueno Amigos Espero que les haya gustado Lo que es el video Gracias a todos por venir Lo queremos mucho Y nos vemos en el siguiente video Cracks Adiós guapos